... Muy buenas tardes, en riguroso directo desde el Palacio de los Deportes de Huelva donde dentro de poco menos de 10 minutos se va a disputar el tercer encuentro del play-out por la salvación que va a enfrentar al CAI Zaragoza frente al Ciudad de Huelva, lo sabemos todos pero recordar los 2 a 0 para el conjunto de Alfred Yulbe vamos con el director deportivo del CAI Zaragoza, Peter Cega, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué vibraciones te da el partido? Bueno, positivas, positivas, pero hasta que no acaban nunca sabes qué es lo que va a pasar y no sabes cómo vas a reaccionar Dentro de la intranquilidad que es esto del deporte, bueno, pues con un poquito de confianza después del 2 a 0 sí que estamos pero ya sabes que esto puede ocurrir de todo y que las circunstancias vayan a nuestro favor porque cualquier lesión o cualquier contratiempo nos puede obligar a salir menguados en el cuarto partido está claro que viendo los partidos anteriores y viendo lo que han sido los encuentros entre estos dos equipos ellos parece que donde pueden tener mayor peligro es en el tiro exterior Sí, la verdad que es un equipo que hace mucho tiro exterior 30 tiros de 3 por partido, más o menos, 25-30 si les entra es un peligro, como se demostró ya en Zaragoza la primera parte y si no, pues creo que la defensa nuestra ahora mismo es mucho mayor que la de ellos y entonces podemos salir victorios pero el gran peligro es el tiro exterior, cómo no sobre todo que no haya ningún tipo de relajación en el equipo, por el 2 a 0 de la eliminatoria no, te puedo asegurar que los jugadores están bastante concentrados y no va a haber relajación puede pasar de todo, pero viendo los jugadores, viendo la actitud de los jugadores hoy están totalmente concentrados mucha suerte, gracias, muchas gracias nos vamos para un pequeño corte de publicidad y volvemos en directo desde el set de retransmisión llevamos solamente 8 segundos hasta que va a iniciarse el encuentro el primer balón interior de Diego Ciorciari para Petrusca los dos primeros puntos del jugador eslovaco del CAI Zaragoza dos arriba para el conjunto aragonés y el CAI Zaragoza que ha ganado, digamos que el primer momento del partido hasta ahora de dos lados, decíamos que ha ganado el CAI Zaragoza el primer momento clave del partido, que podía ser el público se han regalado absolutamente todas las entradas que se podían regalar en esta ciudad andaluza y el público pues que no ha respondido y que ha dejado a su equipo prácticamente solo dos puntos ahora de Diego Ciorciari, 4-2, arranca bien el CAI Zaragoza, como decíamos, ya ven el Palacio de los Deportes de Huelva pues prácticamente vacío el triple que no tocaron y puede ser el contragolpe para el CAI Zaragoza el balón largo de Carlos Martínez para Washington va entrando poquito a poco el público pero el CAI Zaragoza, como decíamos, ha ganado esa primera batalla y no va a tener lo que se esperaba y lo que se temía que podían ser 5.500 aficionados del ciudad de Huelva empujando a su equipo en lo que considera toda la presa andaluza que sería el milagro de la permanencia y es que gana el CAI Zaragoza 2-0 en esta eliminatoria con el encuentro empatado a 4 los dos puntos ahora del jugador americano Stakey del ciudad de Huelva con dos minutos y medio disputados de este encuentro el balón perfecta la asistencia los dos puntos para el argentino del CAI Zaragoza para Diego Ciorciari la asistencia perfecta de Otis Gil y el adicional que no es precisamente esta la mayor virtud que tiene el jugador argentino del CAI Zaragoza la de los tiros libres y se cumple, falló Diego Ciorciari el adicional un 40% en tiros libres hasta el día de hoy ha notado solamente de 5 intentados balón en el perímetro que mueve Ciudad de Huelva 4-6-2 arriba el CAI 8-12 para llegarse al final de este primer cuarto balón para Stakey la defensa de Petrusca busca el 1-1 se comió el balón bien la defensa del Tobacco balón para doblado está pisando vale la canasta los dos puntos del jugador criado en las categorías inferiores del Real Madrid Benito Doblado 32 años 1-1-25 un experto en el baloncesto español ha militado entre otros en el Paja San Fernando en el Cáceres en el Lobos Cantabria la verdadera interesa a Otis Gil la falta de Stakey la primera del número 14 del Ciudad de Huelva y será Otis Gil el que se vayan a la línea de tiros libres un 70% desde esta posición para el americano con un nuevo peinado para este encuentro anota el primero Otis los dos tiros libres dentro para el tiro del CAI Zaragoza alguna noticia que empecemos bien desde la línea de tiros libres es el individual del conjunto de Alfred Yulbe balón para Vickery Stakey de nuevo para el canadiense de 7 metros ese triple dentro 3 puntos de Joe Vickery que se lo tira absolutamente todo 28 partidos ha disfrutado el canadiense y se ha tirado 212 triples y el mate ahora espectacular de Otis Gil el cuarto punto de Otis Gil vemos la repetición el pase perfecto la asistencia de Dieguito para Otis que la mete hacia abajo ahí va otro triple del Ciudad de Huelva y otro triple de Vickery y su sexto punto se da la vuelta al encuentro el conjunto andaluz con ese triple 12-10 se pone por primera vez en ventaja la falta ahora del canadiense de 33 años con el que ya ascendió con el conjunto andaluz en la temporada 96-97 de allí se fue a Francia y ha regresado al conjunto del Ciudad de Huelva vemos la repetición debía haber falta en ataque ahora del argentino al menos es lo que parecía el uno para uno de Otis Gil pisó la línea se resbaló la defensa del joven Antonio Morón 22 años jugador que prometía mucho venía a las categorías bases del Unicaja los problemas con el sobrepeso pero de momento está rindiendo en la Liga Lep 12-10 de momento todos abajo el Caiz Zaragoza a 6'42 para concluir este primer cuarto el balón de doblado perfecto para Becker y ojo que se levanta otra vez y la clava otra vez la tercera del canadiense tres intentos tres canastas 15-10 5 abajo el Caiz balón de Diego puede buscar el balón interior para Otis Gil al final después del primer amago le llega el balón al número 4 del Caiz se da la vuelta se gira es un seguro de vida el americano ahí abajo su sexto punto 6 para él 4 para Ciorciari 2 para Petrusca otra vez el triple que iba ese rebote del Caiz al gozo puede salir al contragolpe la argentina te vas a meter hasta la cocina te vas a meter hasta la cocina y la vas a meter el sexto punto de Dieguito como le ha cambiado la cara este jugador más Petrusca y más Washington evidentemente cada uno en lo suyo uno en la dirección otro en los puntos y otro en el poderío en el rebote se la botó en el pie prácticamente se la encontró el rebote como decíamos de Petrusca se la había botado en el pie morón a ver que sale a la contra Diego que inventa no inventa nada pase atrás para Petrusca le gusta botar a pesar de sus 2-12 de nuevo interior para Keila Armago se gira al segundo reverso a una mano que bueno eres Otis octavo punto del 4 del Caiz 15-16 le dio la vuelta Otis y la rapidez de Petrusca al partido en el ecuador del primer cuarto 5 minutos 10 segundos para concluir estos 10 primeros minutos uno arriba al Caiz el balón interior menuda pedrada ha doblado balón para Washington intenta salir a la contra no hay contra era un 2 para 4 se paró el americano ojo que se levanta se tira el triple vio en el hierro falló ahora Washington ese tipo de jugadas tan habituales en los tiradores que viene ahora Vickery amagó el triple la puerta atrás del jugador de Ciudad de Málaga los dos puntos se ponen de nuevo uno arriba 17-16 Botadiego se le escapó a Washington aunque se disponía a sacar el número 5 del Caiz Aragosa va a ser Vickery el que ponga el nuevo movimiento aunque está actuando ahora Antonio Gómez en las posiciones haciendo la labor de base para buscar el aclarado para Vickery defiende en individual el conjunto aragonés balón para Morón buscando a Vickery bien Diego el robo la defensa del base del Caiz Aragosa intenta salir a la contra acompañamientos parecía clara esa infracción aunque no se la suelen pitar es la manera que tiene de jugar y votar vemos la repetición ahí clarísima clarísima la infracción del número 7 del Caiz Aragosa 17-16 uno abajo cuatro minutos tranquilo el primer cuarto ataca en estático el conjunto Andaluz le llega para doblado en el triple dan el hierro esa es tuya esa es tuya Diego ya organiza el ataque del Caiz cruce abajo balón para Otis en la línea de 6'25 el balón interior lo viene a pedir Petrusca que viene el pase por alto el balón al tablero perfecta la asistencia de Otis Gil y no menos bueno el cuarto punto de Petrusca que le da de nuevo la vuelta al partido uno arriba de momento pinta bien el partido para el Caiz no hay presión del público hemos parado la sangría de los tres firmes consecutivos la falta ahora de Carlos Martínez ha sorprendido quizás también el ciudad de Huelva con su quinteto dejando a Antonio Burgos su hombre más peligroso Alex Burgos su hombre más peligroso de la línea de 6'25 y es Oscar Rodríguez en los tiros libres falló el primero jugador de la cantera del Móstoles que ha jugado en Cáceres y en Gijón 29 años 2 metros 4 metió el segundo su primer punto para empatar el encuentro 18 ya sube el balón Cerciari marca la 2 la viene a pedir Washington con problemas de nuevo para recepcionar sale del bloqueo directo de Otis Gil balón para Martínez la pide Petrusca complicadísimo se había quedado sin sitio se tenía que girar de espaldas cayó Washington no está fino el americano el contragolpe perfecto corrió bien la calle del medio también Oscar Rodríguez tercer punto consecutivo del número 8 del pivot del conjunto andaluz 2 abajo el cai 2 arriba Ciudad de Huelva porque ahora intentando cortar la zona el amago del triple de Carlos Martínez para Petrusca sacala afuera viene el balón para Washington era buena la intención mala la ejecución más impedidor para un cambiadísimo Otis Gil con esa cinta con ese nuevo peinado pero igual de letal en la pintura llega el 1 para 1 perfecto el reverso balonaro pasado 10 puntitos de Otis el 50% del cai empate a 20 2.25 para acabar el primer cuarto se la había tragado prácticamente Oscar Rodríguez no vio el pase el alley-oop que le habían metido Otis Gil levantó los brazos y Oscar Rodríguez se quedó sin hueco movimiento de banquillos se retira Morón sale Stakey de nuevo que bien Diego que bueno que viniste pibe tu octavo punto el contragolpe el balón robado dos arriba ha entrado también Fran Murcia por Petrusca a punto de robar Fran ahora a punto de cortar Washington pedía pasos Otis Gil se habían hecho un auténtico lío en ataque el conjunto local 1.58 ya lo vemos en el luminoso 20-22 dos arriba el cai se ha retirado a Carlos Martínez y entra un sorprendente Ricardo Uriz y decimos sorprendente porque son sus primeros minutos en la eliminatoria ahora hay la segunda falta de Otis no me das la mano Otis clarísima metió el brazo Otis para robar un balón imposible y es que aunque toque el balón los árbitros es muy difícil que te den esta pide tranquilidad al banquillo nos habían cambiado a Otis en las últimas jornadas no era el de los primeros partidos ha costumbrado llevar ya tres faltas en el primer cuarto vamos a ver si no comete la tercera ese rebote Fran 21-22 uno arriba solo anotó un Oscar Rodríguez Diego para Fran interior de nuevo para Otis complicadísimo el pase la falta de doblado que se enfada el 13 del Ciudad de Huelva su primera falta cuatro para dos andaluces tres para el cai da Ricardo Uriz el balón en movimiento uno arriba 1-39 balón para Washington interior el enésimo para Otis Hill amaga claro el triple de Uri dentro que fácil es el baloncesto cuando tienes un tío dentro como Otis Hill que lo mete absolutamente todo tres hombres a la ayuda doblas el balón fuera y tiene que haber un compañero tuyo solo seguro los dos puntos ahora de doblado se resbaló Ricardo Uriz dos arriba al cai 23-25 a punto de entrada en el último minuto va teniendo problemas Washington con la recepción falta de Stuckley la segunda cortó la zona Washington huyendo de las faltas en ataque para un campo de minas y Stuckley entró al buldo lo vio bien el colegiado será Washington el que vaya a la línea de tiros libres no lo vamos a decir primero que los tire luego lo decimos va con el primero dentro 23-26 tres arriba y el segundo también dentro y lo teníamos que decir era que el señor Deryl la cero Washington ha intentado con 67% en tiros libres la canasta ahora del conjunto Andaluz lo que decíamos es que había intentado 11 tiros libres y había metido los 11 ahora son 13 de 13 un 100% no lo queríamos gafar entramos en los últimos 30 segundos 26-27 balón para fuera para Fran Murcia amaga el triple se va para adentro balón para Otis salte de la zona que son 3 segundos tablero Otis perfecto está enorme el americano del CAI Zaragoza 26-29 tres arriba el CAI último ataque última posición para Montaner van a aguantar la posesión hasta el final el 1-1 la Cierciali bien puede robar el CAI se la lleva Washington nos quedan 5 segundos tiene tiempo para mirar la bandejita la bandejita de Daryl Washington se va a acabar la primera parte el triple que va no va no va no va se acaba el primer cuarto buenas noticias desde el Palacio de los Deportes de Huelva ciudad de Huelva 26 CAI Zaragoza 31 la primera posesión en este arranque para el CAI Zaragoza la asistencia y la canasta la asistencia espectacular la enésima el como ya está prácticamente bautizado en el CAI Zaragoza del muñeco Cierciari el pase perfecto para Fran Murcia sus dos primeros puntos pinta muy bien las cosas desde Huelva ciudad de Huelva 26 la canasta de Fran CAI Zaragoza 24 8 arriba no ha dado más concesiones Joaquín Costa ya está Alex Burgos sobre la pista sus tres tiradores de perímetro la puede robar Fran no el balón para Rodríguez falta ya está el 5 que esperábamos el 5 más habitual que suele presentar el técnico catalán aunque los otros dos partidos ha presentado Montaner en la base juega con sus tres hombres de perímetro con sus tres bombarderos Vickery Doblado y Alex Burgos y dentro pues el americano Stagley y un clásico de la Liga LEV el nacional Oscar Rodríguez uno de los hombres que mejores puntos que mejores promedios tiene en esta Liga LEV nos han robado ese rebote bien defendido por Fran Stagley falló los dos tiros Oscar Rodríguez 26-34 seguimos 8 arriba aún no se ha cumplido un minuto de este segundo cuarto balón interior para Oscar Rodríguez los dos puntos y ya van 6 del número 8 del conjunto andaluz tan individual el triple de Murcia mal atacado ahora por parte del CAI Zaragoza sin rebote muy rápido vamos a ver el triple ahora de Vickery y dentro su cuarto triple lleva 4 de 5 el canadiense y es el único sitio por donde nos puede hacer daño este equipo por el perímetro lo sabe absolutamente todo el mundo pero es que es complicadísimo defender Petruska mete la tablero y en el hierro bajo que se nos pueden meter bueno se nos han metido están a 3 31-34 Vickery intenta aprovechar y aprovecha el rebote de esta que se va para dentro la doblará que tapón de Petruska te metiste por el sitio más difícil chaval balón para muñeco va a ser falta y se fue no entró parecía que podía entrar llorando de una vuelta en el aro y se salió lo que podía haber sido el décimo punto de Diego Andrés Ciorciari argentino de 23 años procedente de la Lega 2 italiana 8 minutos 17 para llegar al descanso 3 arriba al CAI va el argentino en línea de tiros libres que no es su especialidad dentro el primero 31-35 4 arriba al CAI el segundo también dentro 31-36 5 arriba CAI se fue 26-31 al acabar el primer cuarto manteniendo lo que ha ocurrido en los dos partidos anteriores el CAI siempre se fue ganando en el primer cuarto a donde Rodríguez Petruska puede haber falta no lo hacían los colegiados hay que coger un rebote chicos nos cogieron tres rebotes y les hemos dado tres opciones para meterla balón para Fran Murcia la presión de David Fernández el triple ahora pues si la mete de tres ya el triple de Petruska que tiene mano desde ahí además el eslovaco rebote ahora de Fran Murcia 33-39 6 arriba no se le ha tirado por tirarla el número 15 del CAI Zaragoza que viene el pase de Washington el balón que lo sacó Fernández cuando ya entraba la falta de Ciorciari está ahora descansando evidentemente en este segundo cuarto el máximo anotador del CAI Zaragoza con 12 puntos falta clarísima del sitio del CAI con 12 puntos Otis Gil descansando con sus dos faltas ahora sí que tiene el CAI recambios de garantías en la pintura con Petruska y Murcia y Otis Gil en el banco un lujo la pena es que estemos aquí hoy en Huelva narrando esto el triple de Viqueri que se va el rebote será de Petruska y la falta de Viqueri y cuando decimos a esto nos referimos a estar narrando un playado por la salvación no estar en Tenerife no estar en Bilbao no estar en Madrid no estar en Menorca o en Gijón que es lo que se merecía esa camiseta y ese público del CAI Zaragoza pero bueno lo que estamos es que estamos 6 arriba y restan 7 minutos para ver ataque y es lo que señala el colegiado la falta de Ciorciari la segunda del argentino lo hemos visto estábamos atentos al balón en la circulación por el perímetro el amago del triple de doblado se va para adentro la saca para Alex Burgo de nuevo para doblado eso se la saben de memoria han fallado menos mal se la lleva Uri sale Uri a la contra la pide Murcia que corría el carril exterior amaga el triple al interior para Murcia de nuevo para Uri amaga el triple para Petruska a pasos clarísimo en los pasos del pivot del CAI Zaragoza no protestes porque no tienes razón balón de Alex Burgos la defensa de Ricardo Uri Víkeri falla los dos últimos triples de nuevo para Víkeri se levanta falla el tercero el rebote como no para Richard Petruska Ciorciari Uri para la bandeja se le quedó largo el balón a tablero un troco en la zurda 33-39 parece estancado el marcador sigue el CAI 6 arriba la remanguille de Víkeri los dos puntos del canadiense que también se debe meter de dos su punto número 14 ya que para el Feijulbe el cambio va a entrar Rodrigo San Miguel la falta de Morón que le ha visto el colegiado nada más vamos a ver cuál es el cambio de Víkeri es Ciorciari y se retira con dos faltas y el que se retira en el conjunto de Kim Costa es doblado ha entrado la perla del baloncesto aragonés Rodrigo San Miguel balón para Murcia de nuevo en el exterior para el pinque de Petruska se queda en el aro el rebote de Fernández Gómez fuera para Víkeri y el triple del canadiense su quinto triple su decimoquinto punto y que aprieta el marcador 38-39 a 5-33 para que se ha hecho daño Fran Murcia que venía arrastrando molestias en la costilla a lo largo de toda la semana de los 8 años en el hombro va a entrar Otis Gil donde vemos el marcador uno arriba nada más el cae máxima renta de 8 llegando al final vemos ahí que se tropieza parece que es con Washington Murcia cuando cae va a ejercer las labores de dirección Rodrigo San Miguel y Uri de escolta balón para Petruska se le va a ir el balón a Washington no era buena la intención pero no agarró bien el 5 del CAI el balón el CAI Zaragoza con Rodrigo San Miguel Uri Otis Gil Petruska y Washington 38-39 puede ponerse de nuevo por delante el ciudad de Huelva Víkeri para Burgos Víkeri un balón que sale mordido para Fernández que se gira un balón que da en el hierro hay que coger un rebote por Dios se la lleva Morón con la posición entera Víkeri esa más sale para el triple sale Petruska y tenemos un problema le van a señalar la falta a Rodrigo hicieron el cambio pero el cambio se quedó Petruska con Víkeri y lo vio rápido y viene el canadiense el balón interior vemos la repetición el balón interior claro el cambio entre Rodrigo con Morón y ahí el Junior no pudo más que meter la mano y hacer falta será Morón el que vaya a línea de tiros libres mete el primero un 50% para el jugador de la cantera de Unicaja 22 años 2 metros 2 centímetros se le va al segundo la cogió Otis el partido empatado a 39 Duritz aprovechando el bloqueo de Gil la pide abajo en el interior Petruska pues Otis el que vota hace el amago se le queda en el hierro el rebote perfecto para Washington viene el rebote en ataque se queja el alero americano de que le han hecho falta no lo vieron así los colegiados Alex Burgos 39-41 2 arriba Alcai Vickery punto de meter la mano Otis Hill hay que coger el rebote bien Otis y la falta de Morón y esa es la falta por llamarte Antonio Morón y tener 22 años si fueras americano esa falta no te la pitan bueno pues le ha dado la cara quizás se ha visto la repetición que le ha dado la cara y sí que era clara la falta del número 11 va Otis a los tiros libres 39-41 2 arriba Alcai se le fue dio una vuelta ahora sí que vota Otis y ahora sí que la mete 39-42 el tercer punto desde la línea de tiros libres y su décimo tercer punto uff no tocó ni aro el lanzamiento de tres de Alex Burgos que estaba absolutamente solo y no tocó ni aro lanzamiento del 9 del Ciudad de Huelva un auténtico especialista un killer desde la línea de 6-25 que se ha cortado la perilla para el partido entrenaba esta mañana eso de las 12 el Ciudad de Huelva aquí en el Palacio de los Deportes y estaba con perilla y Alex Burgos se la ha cortado para este encuentro un 35% en tiros de 3-66 canastas en lo que llevamos de temporada y la primera que intenta no toca a ni aro ha habido doble cambio en el conjunto de Alfred Yulbe ha entrado José María Panadero y Carlos Martínez en el interior para Otis Gil bien para Rodrigo leyeron la intención sobre Petruska quedan 8 segundos de posición 39-42 3 arriba produce Yulbe desde el banquillo atentos que quedan 8 segundos pararon para Otis el lanzamiento de dos dentro Otis está espectacular el americano 39-44 5 arriba 15 puntos para el 4 del CAI pararon para Alex Burgos la defensa de Carlos Martínez Morón desde ahí tiene mano y desde ahí la mete no le puede dejar porque desde ahí tiene mano él pivot del Ciudad de Huelva Rodrigo perciendo de base para Panadero la pide por arriba Otis balón para Petruska pasos otra vez claros y meridianos los segundos pasos del 15 del CAI pide las explicaciones que quiera Richard pero son pasos estos y los de antes balón de Vickery te lo has comido parecía que se lo había comido parecía que podían ser dobles pero la soltó rápido para Vickery que han 10 segundos de posición ahí te has quedado sin sitio el tapón perfecto puede salir a la contra el CAI Zaragoza es imposible es un 3 para 4 tienes que pararte Rodrigo mirar al banquillo levantar la mano y hacer un ataque en estático 41-44 3 arriba 2-25 para llegar al final de los primeros 20 minutos balón para Otis pero es que hay que coger ese balón con más ganas la falta clarísima de Panadero piden antideportiva los jugadores del ciudad de Huelva pero ni mucho menos la falta es clara de Panadero pero se durmieron ahí entre Rodigo y Otis y permitieron que Antonio Gómez vaya a la línea de tiros libres un jugador de aquí de la cantera de Huelva 24 años metro 93 escolta balón que da en el hierro se va afuera continúa el CAI 3 arriba de momento el partido va plácido plácido para el CAI Zaragoza distancias cortas el público dormidito a ver si no lo despiertan hay cambio entra doblado por Gómez 2 arriba el CAI 2-15 balón para Carlos Martínez que en el tercero labores del escolta bien presionado Vickery balón para Otis Gil balón para Petruska hay que meterla a tablero Richard bien Richard 9 puntos para el pivot del CAI 42-46 4 arriba menos de 2 minutos para llegar al descanso buenas vibraciones de momento las que desprende el encuentro el triple de Morón se le sale intenta salir Carlos Martínez a la contra no está pudiendo correr el contragolpe el CAI no tenía Petruska en el cuello de la botella pero dos veces se le han dado Richard donde se ha hecho pasos y ahora no se le ha dio Carlos balón para Panadero interior para el seguro de vida que es Otis Gil amaga bien cortó por la zona Rodrigo San Miguel es que si tienes lo hemos dicho antes si tienes un jugador que te obliga a que tres defensores se te echen encima y le doblas o buscas posición tienes que estar solo lo entendió bien Rodrigo lo entendió bien Otis los dos primeros puntos del canterano lanzamiento doblado dentro lo entendió bien Rodrigo antes dos puntos se ha doblado cuatro arriba todavía el CAI entramos en el último minuto Rodrigo para Carlos Martínez hace una jugada habitual en Carlos Martínez que error ahora el Aliu ni para ti ni para mí que horroroso que horroroso quedan 40 segundos está Petruska solo a tablerito dos puntitos no la toques no la toques claro el tiempo muerto pensamos que le habían pitado técnica a Petruska que me parece que es lo que le han pitado sí le han pitado técnica a Petruska y tiempo muerto del Ciudad de Huelva quedan 39 segundos se marcha el CAI de 6 44-50 pero le ha tocado Petruska por la manía esa que suelen tener los jugadores de tocar para que no saquen rápido y no te monten la contra la toque Petruska le ha tocado la técnica al eslovaco en lo que era su punto número 11 cuatro canastitas a tablero desde abajo y un triple el tiempo de Joaquín Costa le ha tocado a sus jugadores para que aprovechen estos 39 segundos mientras vemos a las cheerleaders del Ciudad de Huelva nos quedaremos con la de casa porque somos así venimos a Huelva para hacer patria se acabó el tiempo muerto de Joaquín Costa el que fuera excepcional base del FC Barcelona entre otros la línea de tiros libres Vikery que ha pasado desde doblado pues que Petruska te ha dado un tiro benito eso es lo que ha pasado 45-50 tras el tiro libre se nos pueden venir otra vez encima era buena y cómoda esa ventaja de 6 puntos no decisiva y es que como te despistes te enchufan 3 triples se dan la vuelta al partido Vikery y la defensa de Rodrigo San Miguel hay que apurar hay que irse con ventaja a ser posible como mínimo de 5 puntos al descanso a donde Alex Burgos sale Petruska y ahora tenemos un problema ahí otra vez lo peor bueno se lo han pitado a Petruska que es la primera la segunda de Otis perdón primera viene en la técnica anterior el rebote de Otis 20 segundos vamos un ataque 47-50 la presión una ayuda una ayuda una ayuda que nos la tragamos bien salió Rodrigo de la presión apunta el campo atrás horroroso el pase pero saca Petróleo Petruska del mal pase de Carlos Martínez dos segundos se la tragan a Alex Burgos desde el tablero y dentro desde su paso el triple de Alex Burgos que deja el partido en 50-52 nos vamos a ir a un descanso a la publicidad con ese triple nos han dejado fríos Alex Burgos con el triple desde el centro del campo recordar el marcador de momento bien las cosas arriba el CAI aunque podrían ir mejor Ciudad de Huelva 50-0 CAI Zaragoza 52 5-2 eso es lo que resta para que se inicie la segunda parte en el tercer encuentro y esperemos último del play out por la salvación entre el CAI Zaragoza y Ciudad de Huelva y también es el marcador 50-52 gana de dos puntos el CAI Zaragoza perdió el segundo cuarto ganó el primero como ha sido habitual en lo que es la eliminatoria esperemos que eso signifique al final una victoria aunque sea ajustada del CAI Zaragoza y en esta primera parte por parte del conjunto andaluz 18 puntos de Víqueri con 5 de 8 en tiros triples en tiros de 3 y 11 puntos de Benito doblado por el conjunto de Joaquín Costa y por el CAI Zaragoza un espectacular Otis Gil con 15 puntos 85% en tiros de 2 6 intentos 6 canastas de 7 intentos Diego Ciorciari 10 puntos y Richard Petrusca 13 esos son los 3 máximos anotadores del CAI Zaragoza y los 3 van a estar de inicio en esta segunda parte un CAI Zaragoza que ha conseguido que ha anulado totalmente el juego interior del conjunto andaluz que tampoco es lo más complicado pero bueno al menos ha evitado cualquier tipo de sangría como se produjo en el anterior encuentro con Stackday y sus 20 puntos ahí vemos una de las canastas de Petrusca con una gran asistencia de Otis Gil 13 puntos para Petrusca en esta primera parte mientras que en Costa le da las últimas instrucciones ha doblado todas por fuera por el perímetro pues nos hemos ido fríos al descanso con ese triple desde el centro del campo con ese 50-52 nos podíamos salir de 5 nos vamos solo de 2 quedan 20 minutos que esperemos que sean los últimos de una temporada para olvidar pero sobre todo y con mayúsculas de una temporada para aprender y es que de los errores que pase has dado que pase has dado amigo que pase has dado el pase perfecto de Petrusca para quien sino de Siociari perdón para Petrusca décimo quinto punto del eslovaco cuatro arriba vamos Kaj balón para Vikery no se mueve absolutamente nadie doblado interior para Morón se la va a llevar y se la lleva al final el conjunto andaluz si le dejamos tirar la va a tirar y al menos la ha fallado menos mal no es uno de los especialistas pero tiene mano también desde ahí Gómez bota el muñeco muñeco para Washington pero no está muy acertado en el partido de hoy de momento no está haciendo falta sus puntos pues en la próxima voy a decir que está sororoso Washington su octavo punto y es que tira parece que no tira parece que no hace nada pero tiene unos grandísimos porcentajes pasos grandísimo acierto también el del fichaje del americano 6 arriba al CAI no le ha gustado nada aquí en Costa el inicio y ya prepara un cambio empieza bien el partido para el CAI los dos puntos de Petrusca los dos de Washington balón para el muñeco hombre si las si la metes de 3 si las empiezas a meter de 3 no podemos ni soñar con que estés el próximo año con nosotros Giorciari el triple de Diego 50-59 balón para Doblado la falta menos mal no entró la falta de Panadero el triple estratosférico de Giorciari su décimo tercer punto 13 puntos para Giorciari 15 para Petrusca 8 para Washington la pregunta que nos hacemos todos dos preguntas bueno tres la primera porque no antes la segunda menos mal que han venido porque si no que hubiera sido de nosotros y la tercera que es una mezcla de las dos y si hubieran venido antes es doblado la línea de tiros libres falla el primero anota el segundo 51-59 8 arriba Alcai balón para el muñeco y esos son acompañamientos si te lo hubieran visto balón para Otis de nuevo para el muñeco larguísimo no llegó el balón 8-3 para llegar al final del tercer cuarto 8 arriba Alcai punto de tirarla Alex Burgos la defensa de Washington Vickery de nuevo para Burgos Vickery se la lleva Alcai con un poco de suerte se la deja Otis al muñeco intenta el contragolpe por el carril del medio el balón exterior para Panadero amaga el triple balón a lo pasado complicadísimo en el lío que se metió Panadero por no doblarla balón para doblado interior para Morón la tocó lo justito Panadero para evitar que se pudiera girar porque había inferioridad ahí en la defensa con el 14 del CAI Alex Burgos Morón para Vickery a punto de meter falta la tercera de Otis a punto de llevarse el balón ante Oscar Rodríguez metió la mano abajo la falta clarísima las tres faltas de Otis iguales Oscar Rodríguez en línea de tiros libres 51-59 arriba dentro del primer tiro del jugador de la cantera del Real Madrid la cantera del Móstoles perdón del Real Madrid es doblado Gil los tres puntos que ha metido ahí tenemos un lío ahí tenemos el lío no un lío el lío pues al final lo sacamos al final nos la van a quitar al final son pasos es que al final nos la han quitado porque nos la tenían que quitar no se puede subir peor un balón el base en el carril de la derecha el escolta en el carril de la izquierda y subiéndola a tu pivot al final el balón para Ciociari que se hizo un lío se dejó el balón y ahí está clarísimo llevar el balón ahí arrastrando son pasos balón para Viquiri 53-59 se nos han puesto seis siete minutos diez segundos total canadiense para Alex Burgos la ayuda de Petrusca a Washington ahí está se ha hecho un lío balón para Doblado dentro la teníamos casi robada le llegó a Doblado se levantó de insuspensión cayéndose balón para Petrusca bien era buenísimo ese balón interior para Otis que ya tenía la cara de escacharla de meterla hacia abajo 6-44 para concluir el tercer cuarto cuatro arriba al Kai estancado en los 59 puntos balón para Otis bien Otis uff si es que parece fácil lo que haces y es imparable Bota evita los pasos se la cambia de mano y ahí hay amigo ahí te la deja muy arriba Morón que bien Viquiri 57-61 20 puntos ya Viquiri en solamente 26 minutos más atento Richard claro cógela saca los codos que ese balón es tuyo y levanta los brazos Morón que bien la asistencia de Washington dos puntos te voy a apuntar dos a ti Washington pero tenía que ponerle uno a al argentino balón para Lesburgo está el público dormido 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 y a veces nos quejamos del público de Zaragoza Dios mío si se merece un monumento el público del pabellón Príncipe Felipe la canasta de Oscar Rodríguez o quizás de Washington me tiró los dos en la mano 59-63 4 arriba Alcai antes de llegar al Ecuador que viene la asistencia para Petruska balón al tablero balón arriba de Otis se va a girar se tira una remanguille y le han pitado pasos pero bueno parecía falta claro es que se va hacia atrás porque lo empujan no te vas de un metro del aro porque sí bueno Otis ya te lo han pitado nos olvidamos de la jugada defendemos bien sin falta seguimos 4 arriba balón de Viqueri lo echaba el bloqueo de Oscar Rodríguez y ahí tienes mano Morón no la metas balón al hierro y esa es de Petruska la lleva el muñeco que llega el primero poste alto para Petruska poste bajo para Otis Gil el triple de Pana vio en el hierro no está bien Panadero el tapón de Petruska lo hicieron difícil lo hicieron difícil lo hicieron difícil Washington balón al hierro se la va a llevar de nuevo Washington 2 de Washington no se puede atacar peor porque lo habíamos tocado horroroso un contragolpe nos hemos parado un tiro de 5 metros con Gil fuera del rebote pero bueno se hizo el americano con el balón su decimosegundo punto 6 arriba el Kai Zaragoza la falta ahora sobre Rodríguez hay cambio se retira Otis Cofran parece correcto el cambio de Yulbe y ahí ahora tiempo muerto a 4'24 para llegar al final del tercer cuarto manda el Kai 59'65 en el frío helado Palacio de los Deportes de Huelva pedían un milagro los compañeros de la prensa andaluza bueno pedían un milagro y hacían una cosa extrañísima algo que no hemos visto nunca se reparte a la entrada del Palacio de los Deportes de Huelva pues el típico periódico con toda la información de lo que es baloncesto y de lo que es su equipo y en dos páginas le meten caña a su equipo le acusan de falta de ganas de los jugadores que lo veían venir que el equipo tiene los dos pies en la LEP2 le meten por todos los lados a la plantilla del ciudad de Huelva y eso me imagino que cuando llega al público y lo lee le hace todo menos animar cuando parecía que lo más normal era pedir la épica pues aquí se han dedicado a darle golpes a su equipo y de momento pues el público ha respondido a entrada gratuita con cualquier periódico de la capital o nubense que entregaras la publicidad en el club o en el pabellón te regalaban una entrada y es que no hay ni dos mil personas en un pabellón inaugurado en 99 con capacidad para 5.300 espectadores y ataca el ciudad de Huelva con 51.65 anota ahora Fernández uno de los últimos en llegar a este equipo cuatro arriba el CAI 61.65 bota el muñeco para Washington la pelea de Murcia con el bloqueo bien rápido para Murcia va para adentro la saca para Diego ahí te dejan y la tienes que tirar pero hombre es que si la metes Diego no te vamos a poder quedar para el próximo año pero en fin habrá que ganar este partido también con tus triples 61.68 7 arriba 13 puntos para Tiorciari con dos de dos en triples y decíamos que el lanzamiento no era su fuerte 7 arriba al CAI decíamos y decía yo balón interior para doblado que le está haciendo un 7 a Panadero Giorciari de momento no ha habido no se ha colocado en zona en ningún momento mete la Pana mete la Pana dentro 3 de Pana tú sí tú sí que la tienes que meter tú viniste para eso exactamente para meterla desde más allá de los 6.25 63-71 8 arriba igual al CAI su máxima diferencia ahora para Viqueri falta en ataque bien señalado ahora por el colegiado no porque haya sido porque no lo hemos visto pero bien para el CAI de Zaragoza Miguel Ángel Garmendia del colegio medleño árbitro principal y el auxiliar Juan Manuel Uruñuela del País Vasco 8 arriba al CAI y eso sí que lo tiene bien estudiado el conjunto de Kim Costa la presión pero salió bien el CAI la presión en mitad de pista te vas a meter hasta la cocina la asistencia qué difícil lo has hecho Richard qué difícil lo has hecho la asistencia perfecta de Siorciari balón para Burgos amaga el triple se va para adentro la dobla y pasos 3 segundos 3 segundos de Rodríguez la dobló bien sobre Fernández pero chicos esas 3 vueltas que has dado han ahogado a tu compañera Óscar Rodríguez 8 arriba al CAI a 2.40 para acabar el tercer cuarto quien no lo firmara al concluir el segundo partido que me lo diga porque además el partido se está de falta de falta y te van a pitar técnica dale el balón que vamos 8 arriba pero es que eso es una falta como una catedral de grande bueno pero hay que defender un poquito lo que no se puede hacer vamos a ver no nos pitan la falta nos quedamos a protestar a defender señores 65-71 6 arriba al CAI balón para pana mete la pana mete la pana dentro sexto punto consecutivo de Panadero se dispara el CAI 65-74 9 arriba abajo que puede ser el momento clave del encuentro 2 minutos para llegar al final del tercer cuarto el CAI Zaragoza ha salido bien ha marcado el ritmo desde el inicio del partido se han puesto ellos arriba taponazo de Fran Murcia pasala vamos a correr la contra bien córrela tú que te van a hacer falta la vas a meter no bueno te han hecho falta pero que protestas Fernández cállate la boquita que es una falta como un piano nos vamos de 9 máxima diferencia y va Diego Tiorciari el muñeco a la línea de tiros libres 1'45 la primera falta de Fernández métela Dieguito 14 puntos para el argentino metió los 2 11 arriba el CAI 15 puntos para Tiorciari que está firmando primer día firmó 6 el segundo 12 puntos hoy llevamos 15 que lástima que no lo vayamos a poder ver en un cuarto ojalá no me coma mis palabras la falta ahora de Washington vamos a dar repetición si parece clara sobre David Fernández ahí en el bloqueo para que se pudiera buscar Vickery a Burgos un lanzamiento exterior 11 arriba el CAI 1'36 el público helado frío tranquilo si es que no tienen preocupaciones pero que preocupaciones puede tener en un sitio con 20 grados en manga corta con las gambitas y el jamón que hay aquí con la playa al lado si es que hay que ser feliz 11 arriba el CAI falló el primero 10 arriba y encima es que esto hasta es bonito balón para Washington ganamos de 10 Tiorciari el pase sin mirar para Fran amaga el lanzamiento ojo que te quedas sin sitio Tiorciari doblala se la pasa para Fran triple ojo que nos vamos de 13 el triple de Fran Murcia pero vamos a defender pierden el balón nos la regalan 1'15 para acabar el tercer cuarto nos vamos de 12 el triple de Fran Murcia 6 puntos para él el pasecito sin mirar del muñeco nos ha llegado al último minuto amaga el pase de nuevo para Fran interior para Washington doblala 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 pase interior para Petruska y llorando 2 de Richard Petruska sí Richard sí vamos a ganar y mañana te vais a ir a Málaga a ver a tus amigos 45 segundos para llegar al final del tercer cuarto y para lo que va marchamos desde los 10 últimos minutos del Caizalagos en esta temporada 2 de Rodríguez 68-81 Giorciari balón para Fran Murcia nos quedan 29 segundos tranquilos 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 sacala bien nos quedan 14 segundos de posesión 24 de partido vota Richard busca individual dobla le van a pitar pasos sí que parecen tras el reverso 68-81 de momento pintan bien las cosas aquí desde Ciudad de Huelva 10 segundos Vickery no parece complicado un bloqueo y un triple sin bloqueo el triple de Burgos se va a acabar el tercer cuarto se acaba el tercer cuarto buenas noticias desde Huelva Ciudad de Huelva 68-81 ya estamos de nuevo en directo en el pabellón en el Palacio de los Deportes de Huelva no ocurría absolutamente nada en estos 10 primeros segundos que el CAI vuelve a tener la posesión y que gana 68-81 de 13 puntos se queja Aguasito de una posible falta pana para Fran hay falta clarísima sobre Fran Murcia no la señalan los colegiados no ha señalado la falta les hemos regalado el balón el contragorpe y la mete hacia abajo Alex Burgos para intentar despertar al ciudad de Huelva pueden ser clave estos dos tres primeros minutos porque el público está con los brazos abajo y al equipo del Huelva le queda poquito poquito para bajar los brazos menos mal que nos vamos a quedar con ese balón la tocó Morón la tocó lo justo Morón hay que mantener esta diferencia por encima de los 10 puntos estos dos tres primeros minutos y aunque ellos evidentemente te pueden dar la vuelta en cualquier momento el triple de Washington no va se la lleva Petrusca sácalá ya tenemos 24 segundos sácalá se gira si es que era más fácil sacarla y empezar un ataque nuevo pero bueno se la jugó el americano con el triple de Vickery falta de Ophan no protestes que ya te la han pitado y no te la van a quitar estamos 11 arriba a ver si aguantamos estos dos tres primeros minutos va te nos falta se va Oscar Rodríguez al suelo intentando engañar y engañando al colegiado si aguantamos estos dos tres primeros minutos podemos hacerle bajar ellos los brazos aunque ellos con jugadas como esta se pueden meter en cualquier momento no tiene su día Alexburgo y esa es la mejor noticia que podemos traer después de estos tres mil aficionados solamente en estos dos mil aficionados en el ciudad de Huelva el balón para Washington vamos a hacer dos pases buenos por el perímetro por Dios balón para Fran sacarla balón para Washington dos perfecto del americano su punto 17 17 Washington 17 Hill 14 Ciorciari 15 Petrusca los hombres que tienen que marcar y que están marcando las diferencias porque hoy al menos no le toca hacer que bien el balón el robo más que bien que se lo han regalado a Ciorciari bandejita semimate hacia abajo el tiempo muerto nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos y a lo mejor no dejamos ya ni que nos vengan a buscar nos vamos de 15 a 8 minutos 3 segundos para acabar este suplicio de temporada que quien nos lo hubiera dicho allá por el mes de septiembre cuando empezamos con toda la ilusión del mundo nos íbamos a comer la liga nos íbamos a comer a todos los rivales se nos iba a quedar pequeña la competición y aquí estamos en la capital onubense a 8 minutos y 3 segundos de concluir el partido y de finiquitar la temporada al menos manteniendo la categoría que he visto como estábamos después de perder en Orense la mejor noticia que podemos llevarles desde Antena Aragón la victoria del CAI Zaragoza CAI Zaragoza serio serio en la tarde de hoy ha salido a su ritmo no ha encontrado presión del público no ha encontrado acierto exterior de su rival y ya estamos en 85 puntos a falta de 8 minutos anotamos 89 en el primer partido y 88 en el segundo y ya estamos en 85 eso sí yo nos metieron en 71 en el último ya está en 70 balón para Burgos Rodríguez 7 minutos 50 vamos CAI que tenemos pie y medio el triple de doblado dentro que tenemos pie y medio en la Liga Lef 14 puntos para doblado 13 arriba el CAI balón para Pana el triple de Pana dentro Pana 3-3-3-3-3 de Pana 3 consecutivos del Pana y pide defensa Yulbez 7-2-8-8 como me gusta ese marcador 16 arriba el CAI balón para Vickery de nuevo doblado se le fue balón para Washington me voy a callar porque me dan ganas de decir una cosa ya saben todos ustedes cuáles y no lo quiero agafar balón para Pana eso es falta eso es una falta señor Miguel Ángel Garmendia Zorita como un piano de grande el triple de nuevo de doblado ahora sí que la mete recorta un poco más no eran tres tiros no eran tres tiros tampoco lo de Panadero pero después de que se ha ha llegado le ha metido la mano en el pecho doblado que luego ha acertado con su canasta el pase sin mirar para Petruska bien para Fran meterá Fran está serio el CAI muy serio 75-90 15 arriba el octavo punto para Fran Murcia van para Vickery de momento no ha habido ninguna sorpresa ni táctica en ninguno de los dos equipos todo el rato ambos conjuntos en individual y ahí se está imponiendo el CAI Zaragoza superior en el banquillo y hombre a hombre se comieron la posición que bien ahora la defensa del CAI está defendiendo el CAI como en el último cuarto del anterior partido está defendiendo muy bien el CAI ellos lo ven vamos ven el aro pequeño 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 y la pelota grande 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 15 arriba 6 minutos valor interior que fácil ojo que ellos creo que ellos han bajado los brazos ya porque si no nos defienden vamos a atacar muy fácil y es que estaba totalmente solo ahí Fran Murcia el cambio que habían hecho ha estado doblado con él ellos creo que tiene los brazos ya bajados vamos a ver si es cierto va para Fran dentro Fran 75 91 16 arriba a 5 57 peores cosas se han visto quitado que ha entrado Petrusca antes pero esa es de cara a la galería porque había entrado Rodríguez también 16 arriba el CAI 5'57 malo será que se nos escape este partido pero eso sí ellos en un minuto te pueden enchufar tres triples y ahí van a buscar posiblemente en uno de los primeros balón para Vickery Morón se les agota la posición 8 segundos se la va a tirar de 7 metros dentro dentro Burgos 7'8'9'1 a ellos lo tienen les da igual cómo atacar en cuadrón y buscar la canasta fácil que complicado ese pase pero ahora había sacado una liup un poquito alto el pase para el ciudad de Huelva y os van a tirar otro triple según llegan dentro 8'1'9'1 están a 10 levantan los brazos Vickery y ese era el único miedo que teníamos que despierte el público y después teníamos con los triples balón para Pana interior para Petrusca vamos a meter una fácil Washington la tienes para enchufarla de 3 dentro que bien atacó el Kai balón interior doblas el balón fuera lo sacas al compañero y siempre hay uno solo y ahí amigo es que si se tiene buen porcentaje se la mete a punto de robar la Ciorciari 8'1'9'4 les hemos dado el empujoncito se nos ha estábamos 16 arriba se nos han puesto a 10 nos hemos ido a 13 les hemos dado un empujoncito para sacarlo definitivamente del partido a ver si no nos se meten balón para Morón balón para el Kai no tenemos prisa Diego hombre pero si nos plantamos ahí el pase perfecto de Ciorciari para Fran no se pudo girar 10 segundos de posición 13 arriba balón para Fran dentro Fran 16 arriba yo creo que les hemos dado la estocada creo que les hemos dado la estocada nos han metido dos triples seguidos mete Fran su segundo triple su punto número 11 yo pienso que les hemos dado la estocada 4 minutos 16 arriba balón para doblado que se la traga Petrusca pásala Petrusca amigo pásala porque si nos la meten se nos podría haber colocado de nuevo a 13 que es una distancia considerable y todavía cómoda pero no hay que darle aire porque nos pueden enchufar 3-4 triples y darle la vuelta al menos al momento anímico del encuentro que es que ellos están ya prácticamente con los brazos abajo 3-40 2 de doblado 83-97 15 arriba balón para Petrusca esto lo hacemos horroroso tiene que acompañar Washington o Panadero balón interior de nuevo para Fran Petrusca se la tira de 3 Richard el balón al hierro eso es una frivolité 3-15 estamos 14 arriba el tapón perfecto de Petrusca estamos 14 arriba 3-12 para acabar el encuentro estamos como queríamos balón tiene que ser para el pana devuélvese la pana claro y tú facilita tablero qué fácil es este deporte cuando se hace bien 83-99 16 arriba el CAI 2-50 el público que ya se levanta y empieza a desfilar pues nos vamos a hacer con el tercer punto de la eliminatoria nos vamos a hacer con el 3-0 vamos a permanecer en la Liga LEP y van a tener los directivos del CAI un mes para trabajar oye lo que has hecho oye lo que bueno bueno vamos a ver vamos a ver que ojo 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 no nos confundamos que aquí hemos venido a jugar a baloncesto y no a rellenos del rival señores no hagamos el tonto que aquí hemos venido nada de los árbitros anotó los dos Petruska 83-101 esto está más acabado que las maracas de Machín nos vamos a hacer con el tercer punto pero vamos a acabar el partido como lo que somos señores que estamos representando al CAI Zaragoza al CAI Zaragoza y a una afición 2 de Diego y a una afición de 11.000 espectadores a la marea roja que es la mejor afición de la Liga LEP y muy cerquita por no decir que ser la mejor de España 83-103 20 arriba la roba al CAI la roba Petruska esto está acabado 17 puntos para Petruska vota Washington ellos ya no presionan 17 puntos para Petruska 17 para Otis todos en el primer cuarto falta ellos tienen bueno es que es imposible lo único similar es que recuerdo es un partido que perdió el CAI creo que fue en Menorca que nos metieron falló el triple falló el triple Fran que nos metieron 13 puntos en el último minuto 11 puntos en el último minuto pero el partido estaba igualado el CAI va a sumar el tercer punto de la eliminatoria va a permanecer en la Liga LEP y van a tener los directivos esta vez y tiempo para hacer una plantilla competitiva veremos si para la Liga LEP veremos ese sueño de la compra de la plaza en ACB pero de momento vamos a tener tiempo para preparar una plantilla y para sentarse a pensar y ver por qué estamos dónde estamos hoy aquí y purgar responsabilidades balón para Panadero el triple que se va 1'15 20 arriba a un animal speaker Danasson balón para Morón Rodríguez fuera para Doblado Burgos ya la puedes meter si quieres que ya no me importa Gerciari la pasa para Petrusca eso lo llevamos haciendo horroroso todo el partido ahora ya no me da igual nos da igual y les da igual a todos ustedes pero es que eso que el pivot sea el jugador que acompañe señor Gerciari tengo que decirle que eso que ha hecho está fuera de lugar eso que está fuera de lugar es que eso no lo puedes hacer Diego o sea eso no lo puedes hacer se ha paseado por el banquillo del equipo rival dando en las manos ¿por qué? porque tiene cuentas perdientes del partido anterior que le dijeron varias cositas pero hombre es que quedan 46 segundos ganamos de 18 puntos estás frente a un equipo que está descendido no te pongas a provocar a hacer el tonto y es que los argentinos tienen sangre guerrera tienen sangre guerrera pero es que una cosa es tener sangre guerrera y otra no tener educación Diego Diego eres un jugador excepcional has metido 16 puntos has dado asistencias que ya me he quedado sin sin pinta en el boli pero no puedes hacer eso puedes ser un jugador puedes ser un auténtico crack pero no tienes educación amigo y eso te tenía que coger alguien en el vestuario ahora y darte dos azotes porque estás y ahora es que van a por él es que van a por él a darle es que van a por él a darle y lo ha tenido que parar Fran Murcia porque es que es pasársela todo menos a Diego que listo eres Washington quedan 33 segundos o sea pasársela todo menos al argentino porque le van a dar te has metido en un lío Diego amigo todo lo que he dicho bueno de ti hay que ser primero persona y ese equipo y esta afición de Huelva no se merece que con esa camiseta que llevas amigo hayas hecho lo que has hecho han hecho el ridículo porque es que ahora te han pegado en empujón Diego no te mereces llevar la camiseta del CAI Zaragoza amigo y te lo digo así de claro y me duele y me duele porque es que mira el follón que has montado y van a por ti y te van a dar que vergüenza la que se está viviendo en el ciudad de Huelva por perder los papeles es una vergüenza lo que se está viviendo aquí y la culpa lleva el número 7 se llama Diego Zaragoza y llévatelo Fran llévatelo Fran porque te van a tirar de todo y ahora Diego el que te tenía que dar en el vestuario era algún compañero que follón se ha montado en un partido que ha llevado el CAI ganado desde el principio y lo has montado tú Diego a ver si alguien te da un cate pero que te dé alguien un cate del equipo porque es una vergüenza Diego una vergüenza aplauso 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 lo que ha pasado aquí y ahora cuando se calmen los jugadores onubenses pues nos ha empañado Diego el final el 3 a 0 la victoria del CAI Zaragoza y la permanencia en la Liga Le y te lo voy a decir desde aquí Diego tienes muchísima calidad pero a ver si te da un golpe en la cabeza un capo en algún compañero y te dice Chatico que esa camiseta aunque sea otro club aunque sea otro equipo aunque sea otra entidad esa camiseta tiene detrás a 11.000 tíos que viven en el CAI Zaragoza que se pasean por España que esperan pasearse de aquí a unos años por Europa con esa camiseta y con educación y me voy enfadado me voy enfadado Diego porque eres un crack jugando pero has hecho el ridículo en fin nos vamos con el 86 ciudad de Huelva 86 CAI Zaragoza 104 nos vamos con el sabor agridulce del bochorno que le hemos dado a esta gente de Huelva que no se merece el bochorno que hemos dado en los últimos dos minutos pero nos volvemos a la capital de Debra Zaragoza lo que es más importante con la permanencia recordar ciudad de Huelva 86 CAI Zaragoza 104 estaremos al menos el próximo año en la Liga Le ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!